Desde distintas experiencias, como desde los feminismos en América Latina, se ha aportado para entender la amalgama de dominación, capitalismo, patriarcado y colonialidad. Pensamos que la colonialidad se vincula a múltiples rupturas de las tramas que posibilita el tejido de la vida, de una vida vivible, y a partir de esto apostamos a retejernos. Las luchas por la vida que hoy se despliegan a lo largo de nuestro continente no están disociadas de las luchas de las mujeres, al contrario, lo colonial, patriarcal y capitalista se conjuga en una amalgama de dominación que hoy las mujeres del mundo visibilizan, cuestionan y desarticulan a través de sus múltiples luchas. A lo largo de estas sesiones buscaremos, a partir de las luchas múltiples de las mujeres, reflexionar de manera conjunta sobre nuestras propias amalgamas de dominación y cómo evidenciarlas y desarticularlas. Y bueno, voy a hacer una presentación breve de las compañeras que nos van a estar guiando, facilitando estas sesiones, estas cuatro sesiones, y bueno, ya cada una de ellas tomará posteriormente la palabra. Bueno, el día de hoy la sesión está guiada por la compañera Itandehu y Reyes. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, maestra en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Es diplomada en Estudios Feministas desde América Latina por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es hija de campesinos migrantes a la ciudad de origen New Sabi, por nacimiento, Jalisquilla por migración. Es reportera, docente y coproductora de acontecimientos en contextos comunitarios. La compañera María Noel Sosa es uruguaya, es parte del Colectivo Feminista Minervas y el Colectivo de Comunicación Sur. Tiene formación en Psicología Social y es doctora en Sociología por la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Es docente en la Universidad de la República y forma parte del equipo interdisciplinario Mujeres, Luchas Sociales y Feminismo. Claudia López Pardo es boliviana, es bióloga, maestra en Estudios Socioambientales de la Flaxo Ecuador. Actualmente es doctorante de Sociología en el Seminario de Entramados Comunitarios y Formas de lo Político de la UAP en Puebla. Trabaja en temas relacionados a conflictos socioambientales, ecología política y feminismos. Y bueno, todas nosotras, las cuatro compañeras, construimos de manera colectiva y con muchas ganas y emoción y cariño este programa que hoy arrancamos y que está dividido en cuatro sesiones. Que también está abierto, por supuesto, a la participación, a las sugerencias, a todo lo que vaya surgiendo en el camino. Y pues bien emocionada y creo que eso es compartido también por las otras compañeras que van a estar en las sesiones. Bien emocionada de arrancar hoy y de verlas a todas. Y bueno, no sé, Noé, ¿quieres tomar la palabra? Hola, buenos días, buenas mañanas. Acá en Uruguay es un poco más tarde, ya es mediodía. Le agradezco de nuevo a Ursu por la invitación a construir este curso que venimos preparando, como Ursu decía, hace un tiempo. Y bueno, como por la invitación a seguir haciendo cosas juntas. Yo extraño mucho México estando ahora en Montevideo, así que me encanta estar ahí como conectada con las compañeras con las que me he ido formando en los últimos años. Y seguir haciendo cosas juntas y que nuestra trama de lucha y producción de conocimiento siga ahí, haciendo otras cosas en nuevas formas. Bueno, Úrsula ya un poco me presentó, yo ahora estoy en Montevideo, volví hace unos meses de vivir un tiempo en México y ahí fue donde nos conocimos y compartimos. Y ahí hice mi tesis, yo trabajo sobre todo en cuestiones de memorias de luchas sociales y memorias de luchas feministas particularmente, y en el último tiempo lo he trabajado más para las luchas feministas como en Uruguay. Pero me he nutrido muchísimo del trabajo, de las luchas y de los debates que las compañeras hacen sobre las luchas en otros territorios, las luchas anti-extractivas, las luchas contra la violencia en México. Y todo lo que ahí fuimos compartiendo en clave latinoamericana y con esa perspectiva del espacio que compartimos ahí en el posgrado de Puebla con Raquel y con otras compañeras. Como Úrsula decía, yo formo parte de Minerva, que es un colectivo feminista que ya está por tener como 10 años, y que es como la trama vital que sostengo y me sostiene, además de ser un espacio de lucha feminista concreta. En Uruguay hace muchos años que hay una lucha muy intensa y eso ha sacudido bastante mi vida, ya les voy a contar después. Y también me gusta ser parte de este espacio como de comunicación comunitaria, porque como Úrsula decía, yo formo parte de otro espacio que se llama sur.uy, aprovecho y paso así la publicidad, que es como un espacio de comunicación que también ya tiene unos cuantos años, que sostiene una web y un programa radial de manera autogestionada y comunitaria, intentando traer luchas de América Latina a Uruguay y otras voces y otras cosas, así que también como en esas resonancias. Y aprovecho mi presentación a tirar algunas otras cuestiones de cómo nos imaginábamos trabajar. Una es, bueno, ya vieron que se está grabando, sobre todo vamos a grabar esta parte y las exposiciones que cada una de nosotras va a hacer para dinamizar el intercambio, eso va a ser así a lo largo de las cuatro sesiones. Y luego, en el momento en que sobre todo lo que hagamos es tejer conversación entre todas, vamos a apagar la grabación para cuidar el espacio de aprendizaje y de confianza y que todas nos sintamos cómodas. Pero sí nos pareció que grabar el primer espacio nos permitía tener ese registro y en la parte expositiva, así que avisar que eso está ahí sucediendo y que luego se va a cortar para que todas estemos sintiéndonos con calma. Invitarnos mucho a participar, Úrsula ya lo dijo, pero no sé, como insistir en que hay algo de cómo nosotras aprendemos y conocemos en una clave feminista partiendo desde una misma, valorizando la experiencia que una tiene de vida, de lucha, de lectura, y sobre todo en palabras de la Gladitzul, que va a estar presente acá, capaz que en nuestras conversaciones, es esta guía de escucharnos decir y escuchar lo que las otras van diciendo y podemos ir construyendo juntas, así que invitarnos mucho a participar y a que circule la palabra, entonces hablemos todas, nadie hable mil horas y todas podemos hablar un poquito, y sobre todo intentaremos nosotras hacer dinámicas y circular la palabra para que todas estén ahí presentes. Y una cosa que le vamos a pedir, siempre que sea posible, es que prendan sus cámaras, no es una obligación, sabemos que cada uno está en su casa, a veces lo puede hacer, a veces no, por el desorden o el ruido que puede haber atrás, por los datos y las conexiones de internet, pero siempre que sea posible, a nosotras nos da un poco más de chance de vernos, y sabemos que el Zoom tiene bastante esta limitación de no sentirnos, no estar cerca, pero al menos si nos podemos prender las cámaras, todo el rato que sea posible, nosotras sentimos que no le hablamos a una pared, sino que estamos conversando con otras, así que siempre que tengan chance de eso, se lo agradecemos, y bueno, de vuelta, gracias, y contenta de que estemos arrancando. Qué bueno que se prendieron varias cámaras. Gracias, Noe. No sé, Clau. Buenos días, compañeras, compañeres, compañeros. Un saludo desde Bolivia, yo estoy en Cochabamba, que es una ciudad como, sería como la tercera ciudad en importancia económica en el país, también es el lugar donde se ha hecho la guerra del agua, ¿no? Y pues yo, la primera sensación que he tenido, y lo primero que he salido de Oaxaca, ha sido justo lo que Tona mencionaba en esa lucha tan importante que ustedes han hecho, y de ahí, pues conocí a la doctora Berta Muñoz, que ya estuvo unos meses aquí en Cocha, y con quien tuve una relación muy estrecha, entonces tengo como a Oaxaca muy atesorada en mi corazón, y luego, pues después de conocer a Úrsula y otras compañeras, también entendí, pues, el sentido de la lucha oaxaqueña, ¿no? Yo estoy muy, muy, muy feliz también, como decía Noel, de participar y de compartir con ustedes en este curso. Con Úrsula vamos a poder intercambiar, sobre todo en las sesiones tres y cuatro, porque nosotras estamos, nos hemos centrado en estos últimos años, en investigar sobre las alianzas y las luchas de mujeres, que están en los territorios, sobre todo como luchando contra el extractivismo, ¿no? Y pues yo traigo una experiencia ahí de una lucha específica que les contaré, que se realiza, es una lucha antipetrolera en mi país. Pues eso, yo también compartirles de que vengo de varios espacios feministas, y que estamos intentando, pues, también de politizar y resignificar, sobre todo este nuevo tiempo, ¿no? Y yo estoy muy contenta de, pues, de participar y de compartir con ustedes, y pues, esperando que en las próximas sesiones podamos conversar y conocernos un poco más, pues le paso la palabra, le devuelvo la palabra a Úrsula. Gracias, Clau, Ita, y después ya hacemos la dinámica para que las otras compañeras se puedan presentar y nos vayamos conociendo, quienes puedan prender la cámara genial, pero también quienes no, no pasa nada, no hay ningún problema. Tendremos tres sesiones más para podernos ver y conocernos, vernos y conocernos. Bueno, Ita, la palabra. Hola, buenos días, compañera. Muchas gracias, Úrsula, por la invitación. Muchas gracias a compañeros, compañeras de Ojo de Agua por convocarnos, por confiar en este proceso, y por seguir, pues, impulsando los procesos organizativos en la comunidad, en ser puente, ¿no?, en diferentes procesos, no solo en Oaxaca. Y, bueno, también para mí ha sido bastante gratificante ir planeando las sesiones, ir dialogando en un primer momento cómo iba a ser este curso. Son cuatro sesiones, como lo hemos dicho, y yo voy a estar manejando la primera sesión. El curso se llama Feminismo de Colonial, ¿no? Y, bueno, es bastante, hay bastantes datos, hay bastante información, pero creo que el abordaje que hemos intentado darle es desde mirar también los procesos de lucha. A mí me va a tocar, digamos, abrir la parte del Feminismo de Colonial como desde la explicación más teórica, histórica, contextual. Y, bueno, para mí ha sido también pensar en dinámicas, todo un reto pensar en esta dinámica de estar en Zoom conectado, cada quien es casa, desde distintos territorios y de distintos contextos. Como dicen, bueno, como presentó Úrsula, yo soy una Oaxaqueña migrada a Jalisco y vivo en Guadalajara actualmente, y me parece como súper importante poder entender desde dónde hablamos, quiénes somos, y desde la medida en la que podamos reconocer este lugar de enunciación, también podemos dialogar con otras y construir tejer en la medida de lo posible, ¿no? Que también es lo que nos invita el Feminismo de Colonial, a pensar las diferencias y a pensar cómo gestionarlas. Yo estaba pensando una dinámica en la que nos pudiéramos, no va a dar tiempo de presentarnos a las 40, por lo menos que están conectadas ahorita, sino solamente poder, si pudiéramos prender las cámaras todas y después irlas apagando. O sea, la idea es más bien como que sea mejor al revés. Vamos a apagarlas todas y luego irlas prendiendo respecto a lo que ustedes, digamos, voy a ir mencionando algunas luchas o algunos espacios y donde se sientan identificadas o donde están trabajando o en donde están más cercanas puedan, digamos, prenderlas, ¿no? Entonces, porque aquí, bueno, sabemos que hay una diversidad de experiencias, por lo que hemos leído en sus aplicaciones y sabemos que venimos de distintos territorios, de distintas geografías, obviamente, y de distintas experiencias. Entonces, en ese sentido, me gustaría, pues, que apagáramos la cámara incluida y pensar, si nos pensamos desde la lucha, nos podemos pensar desde la opresión y nos podemos pensar desde la lucha o nos podemos pensar desde ambas, ¿no? Si nos pensamos desde la opresión, podemos ver que todas las mujeres hemos vivido violencia y hemos enfrentado a ellas de diferentes formas. Hemos, digamos, somos parte de estas relaciones de dominación, pero también somos parte de luchas o procesos organizativos o esfuerzos, inclusive pequeños, entre comillas, en donde nos estamos. Entonces, me gustaría que fuéramos como para ubicar nuestra... Pero solo me aparece a mí y a ti. Bórrala si quieres la mía, no la voy a borrar porque quiero tener la debilencia. ¿Pueden apagar tu micrófono, por favor? Porque es verdad. Entonces, me gustaría como... Voy a estar mencionando como diferentes luchas o momentos desde donde, digamos, nos vinculamos. Y quisiera, pues, que empecieran a prender la cámara, por ejemplo, quienes no son de México, quienes no habitan en otras geografías. Entonces, tenemos también compañeras de diferentes geografías latinoamericanas. Quisiera que prendieran también la cámara, quienes están en una lucha, digamos, por ejemplo, anti-extractivista. No sé, que actualmente están en una lucha anti-extractivista o cercanas o, digamos... Bueno, vamos viendo también cómo vamos ubicando también nuestras compañeras. Bueno, hay otra compañera, Iris Segura, dice que no puede aprender y apagar la cámara porque no tiene cámara. Entonces, bueno, Iris, no te preocupes. Gracias por avisar. Me gustaría pensar también que prendieran la cámara las compañeras que, por ejemplo, están en una lucha contra la violencia o, por ejemplo, contra la violencia machista en su forma más, digamos... Mira, dice, por ejemplo... Paola sugiere que puedes, por ejemplo, levantar la mano también para que... Bueno, en el caso de Iris, no va a tener cámara, pero... Bueno, se ve que hay más compañeras que están como reconociendo esta lucha contra la violencia machista. Por ejemplo, quisiera... también... de las compañeras que no están en ciudad, por ejemplo, que pudiéramos... Si pueden apagar toda la cámara, por favor, de nuevo. Las que no puedan aprender a apagar, pues no. Entonces, me gustaría como que prendieran la cámara ahora las que no están en ciudad, o sea, las que no están en una ciudad, sino, por ejemplo, en otro tipo, en una ruralidad o en una... Difícilmente parece que nos podemos... Bueno, ahí nos podemos dar cuenta que son las menos compañeras que no están en ciudad. La mayoría parece que estamos en ciudad. Y ya por último... Perdón. Podríamos prender la cámara todas aquellas que quisiéramos tejer luchas con otras. Todas y todos. Porque veo que hay algunos varoncillos. Perdón, varones. Luis, este... Bueno, Zona. Por aquí estaba otro compañero que también Rafael Sevilla. Que me imagino que también están aquí porque tienen un interés en tejer luchas con otras. Entre todos. Benito. Bueno, podemos ver un poco la dinámica era como poder ver también que Lorena Gómez, no sé si... Más bien, también no sé si quería hablar. Me parece que también es como parte del ejercicio. No todas tienen cámara, pero bueno, la idea es como poder ver justamente cómo nos atraviesan una serie de desigualdades y una serie de lugares de enunciación o lugares geográficos desde donde estamos habitando y que también eso pues configura nuestra mirada y nuestras propias apuestas. Y creo que acá parece que pues si todas estamos en la idea de tejer con otras. Y más o menos... Bueno, yo también, solo que estaba preparado. Entonces, me gustaría ya... Eso es como el ejercicio de presentación. Creo que vamos a hacer una cosa... Como ya nos tenemos ahí como presionada el tiempo un poco, quisiéramos más bien que a lo mejor en la dinámica de los grupos se conocieran más y entonces ahí sí se puedan presentar con más tiempo y tener, digamos, un acercamiento mucho más... Digamos, con más tiempo a, por ejemplo, que le diéramos la palabra solo a dos o tres y que realmente no pudiéramos escuchar a todas. Entonces, me voy a seguir... Bueno, espero que estén todas de acuerdo. Me voy a seguir ya con la presentación y ya después, durante la... Salvo que tengan alguna duda específica, puedan levantar la mano. Pero me parece mejor que sigamos en... Ya con el inicio de la sesión y después en el... Ahorita les voy a explicar cómo va a ser esta sesión. Podamos... Podamos... ¿Sí ven mi presentación o están viendo PowerPoint? O sea, ¿están viendo la presentación? Sí, sí se ve la presentación. Muchas gracias. Más o menos... A ver... Bueno, la idea... O sea, la estructura de la sesión de hoy es más o menos pensamos que empezamos a esta hora después de de esta introducción que han hecho las compañeras y la bienvenida que nos ha dado quienes nos convocaron las y los compañeros de Ojo de Agua desde Oaxaca y entonces ya empezar propiamente con la exposición del tema y de la sesión de hoy después vamos a hacer de diez y media yo calculo como que me voy a tardar entre treinta y cinco y cuarenta minutos como manera de exposición realmente es he tratado como de ser sintética pero si quisiera como ustedes saben les mandé dos textos no los vamos a abordar de forma digamos detallada pero sí como entender esos textos en qué discusiones están insertas darles este justo contexto histórico y teórico y bueno para eso voy a tomar entre treinta y entre treinta y cinco cuarenta minutos y después vamos a hacer una pequeña pausa y entonces después hacemos el intercambio de grupos después una discusión plenaria en donde ya vamos a poder participar y ya un cierre y despedida que vamos a tratar como de hacer una recoger como las las reflexiones colectivas y me gustaría que cuando intervinieran dijeran quiénes son de dónde son desde dónde están conectadas están en una lucha específica o para poder aunque vamos a tener cuatro sesiones para conocernos pero bueno en esta para no quitar más tiempo la exposición nos vamos a ir sobre sobre el contenido de acuerdo entonces si ustedes vieron el programa sobre sobre el contenido de de esta sesión estamos abordando las condiciones históricas del surgimiento de la crítica decolonial anticolonial o poscolonial vamos a ver un poco estas diferencias y yo si se fijan en la presentación puse la S entre entre corchetes entre paréntesis porque también hay por ahí una pregunta en la en las aplicaciones sobre por qué decolonial o descolonial y básicamente precisamente para visibilizar que no solamente es como un conocimiento importado de la idea del inglés colonial que podría ser nada más traducido de colonial pero le ponen la S como para un poco hispanizarlo entonces por eso a veces en algunos lugares ponen descolonial como como para ubicar que están hablando desde un lugar de habla de habla castellana entonces y aunque decolonial porque de allá de la lengua inglesa empezaron a hablar como de lo decolonial entonces lo anticolonial y lo poscolonial que son digamos pues discusiones entre académicas teóricas pero que tienen consecuencias políticas también y bueno vamos a abordar ya propiamente estos enfoques epistémicos descolonizadores en el feminismo y bueno y bueno cuáles son esas nociones que andan circulando desde el feminismo descolonial bueno que han aportado que han sido problematizadas que consecuencias políticas pueden traer entonces cualquier duda no sé si alcanzo a ver cuando van a si están viendo la presentación como en pantalla grande si si entonces ahorita estoy en la pantalla está Silvia Rivera Kutikanki si exacto ok perfecto es que a veces me han dicho que no solo sigue como el powerpoint haciéndose mi compu y no avanza entonces hace como un par de años en la feria del libro del zócalo en la ciudad de México vino Silvia Rivera Kutikanki y dijo una frase que es una pensadora boliviana de origen aymara que bueno ha sido precursora del pensamiento de la reflexión anticolonial y descolonial desde geografías bolivianas entonces ella fue un poco fuerte su declaración cuando dijo lo de colonial es una moda lo poscolonial es un deseo lo anticolonial es una lucha cotidiana y permanente podemos ver desde donde nos está hablando desde una lucha más anticolonial porque hay toda una digamos toda una historia de por qué hay por qué se considera o por qué digamos hay todos estos acercamientos y distancias que hay entre los pensadores a mí me gusta retomé una idea de Mara Diveros que es una pensadora colombiana afrodescendiente que es enfoques epistémicos descolonizadores como intentando retomar que de las fuentes en las que se nutre este pensamiento digamos en realidad lo que lo que interesa es la práctica descolonizadora más que digamos los los debates académicos o tan tan nominalistas que pueden llegar a ser pero aquí lo importante es decir por qué dijo Silvia Rivera Cusicanqui esto o sea lo dijo como de una forma un poco digamos generó un debate fue incluso un poco generó un debate y por qué ella está hablando de esta capa anticolonial o de esta lucha anticolonial y justamente cuando se habla de pensamiento bueno ustedes lo vieron quienes estuvieron en los demás módulos que Ojo de Agua invitó las luchas anticoloniales vienen desde hace mucho no es únicamente la reflexión digamos recientemente de las últimas décadas que digamos ha posicionado ciertos ciertos enunciados ciertas frases sino que nosotros reconoceríamos los antecedentes del pensamiento anticolonial en las luchas del continente y para ello bueno podemos tener en el mismo continente ejemplos de rebeliones indígenas desde el siglo diecisiete como la de bueno la del diecisiete de los de Tupac Amaru Tupac Amaru II del siglo dieciocho como fue en México Canex bueno que fue una la rebelión maya incluso rebeliones contemporáneas rebeliones indígenas bueno la revuelta negra de Haití por ejemplo que también no se registra como parte de un pensamiento anticolonial porque están como muy enterradas en la historia pero que hay también muchos antecedentes digamos de sacudirse de rebelarse frente al colonialismo realmente existente entonces hasta digo me estoy saltando siglos de la historia no es algo cronológico lo que estoy como tratando de de entender de transmitirles es que las digamos las rebeliones indígenas incluso las luchas independentistas tienen digamos gran parte de un sentido anticolonial y bueno aquí tenemos esta pareja de Huartolina Siza y Tupacatari que fueron y bueno que también fueron precursores digamos de estas rebeliones anticoloniales y bueno tenemos en nuestras geografías más cercanas la rebelión indígena en Zapas en 1934 que ha tenido pues toda su trayectoria discursiva y política pero digamos que dentro de podríamos retomar como una impronta como un un parte aguas digamos histórico esta rebelión indígena en Chiapas porque bueno estamos hablando de una región predominantemente Sextal Sochil Tojolaval y Maya entonces o sea Maya toda la toda la región Maya que está geográficamente en Chiapas pero bueno que digamos pues comparte mucha de su geografía con Guatemala entonces ¿por qué esta Silvia Silvia Rivera Cositanqui dijo tan vehementemente lo postcolonial es un deseo? Bueno si ustedes algunos que tengan antecedentes de conocer desde la universidad o en las luchas cotidianas ¿cómo se habla de que ya lo postcolonial lo colonial ya pasó porque ya somos independientes ¿no? por ejemplo hace dos días estuvimos acá en México celebrando la independencia de la nueva de la nueva España o sea la independencia y el nacimiento de la nación mexicana como hablar de un momento ya postcolonial y esta idea viene o sea lo postcolonial viene digamos de los pensadores de sobre todo de la escuela de estudios subalternos de la India que ellos como ustedes aquí pueden ver en el mapa el proceso de descolonización británica y francesa fue ya en el siglo XX o sea y cuando Silvia Rivera Cositanqui dice lo postcolonial es un deseo no es que ya como somos independientes no es que haya no es que no haya ninguna huella de estos 300 o 500 años de colonialidad sino por el contrario existe una huella histórica densa y no y el deseo es que ya estuviéramos en un momento postcolonial como si estuviéramos en un momento postracial en donde estas diferencias ya están superadas ya somos otra nación independiente o no haya racismo o no estemos superando bajo las categorías de la colonialidad por eso es importante que sepamos que lo postcolonial digamos viene más bien como de de estos procesos de estos procesos de de pensadores hindú de los pensadores de la India que vienen estudiando vienen estudiando son pensadores básicamente que han nacido en la India crecido en digamos en Inglaterra que han estudiado en en Europa y que ellos han hecho su reflexión sobre la condición postcolonial de sus de sus de sus geografías en este caso bueno Tana Gilbuja Gallia Trestivas la misma bueno como se llama bueno todos estos pensadores que vienen de la escuela subalterna básicamente muchos son historiadores filósofos y ellos sostienen precisamente o problematizan digamos ya una mirada postcolonial pero sin negar o borrar esa huella no sin digamos más bien hacen incluso una reinterpretación histórica del proceso colonial leyendo fuentes históricas a contrapelo ¿no? por ejemplo Rana Gilbuja en el texto este de la prosa de la contrainsurgencia hace un análisis de archivo sobre cómo todos los prejuicios de las élites nacionales y extranjeras construyen un discurso sobre el rebelde ¿no? el rebelde como un ser indeseable como y está cargado de historiadores digamos con nociones muy eurocéntricas entonces toda esta escuela de estudios subalternos de la India va a tener un impacto porque justamente quien va a traducir los primeros artículos en inglés del inglés al español en América Latina de estos pensadores como Rana Gilbuja Sakharabarti el mismo Edward Said son Silvia Rivera Kutitanki y con Alison Steeren la misma Raquel Gutiérrez empezaron a traducir los primeros textos de estos pensadores de la India en los 80 bueno llegaron acá ya en los 90 precisamente para problematizar qué está pasando con la ¿qué es este sujeto subalterno? ¿quién es este sujeto subalterno? y todas estas discursos y prosas que están alrededor de él y hasta aquí estamos todos acuérdense que estamos partiendo de lo que dijo esta mujer de lo que colonial es un deseo y ahora vamos lo de colonial es una moda ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué quizás lo dijo de forma tan fuerte y polémica yo no alcanzo a ver toda la pantalla pero hay como varias fuentes de lo que podría pensarse como reflexión descolonial como una fuente muy que tiene mucha discusión y digamos que es la más conocida la más difundida y que básicamente viene del del grupo proyecto modernidad colonialidad en donde bueno son pensadores de origen latino que viven en y trabajan y producen en universidades norteamericanas básicamente y que ellos y María Lugones han reflexionado sobre el carácter digamos sistémico del sistema moderno colonial el carácter sistémico de la colonialidad Aníbal Quisano incluso el Guatemiñolo etcétera pero bueno esto digamos a veces es lo que se toma como pensamiento de colonial pero es como el más difundido sin embargo hay otras fuentes hay otras fuentes y bueno yo sí me permití como entender que hay también otras pensadoras que están proponiendo prácticas descolonizadoras desde su propia geografía desde sus pensamientos desde su memoria y bueno en este caso yo traje aquí a la memoria a pensadoras indígenas contemporáneas afrodescendientes nacidas a finales del siglo XX o a finales del siglo XX que se autoascriben como de coloniales o que su pensamiento está pues en esta discusión pero que no necesariamente vienen digamos de este grupo de proyectos o sea retoman algunas cosas pero están digamos produciendo desde sus geografías también creo que otra de las fuentes o genealogías del pensamiento de colonial que está muy enterrado son las pensadoras chicanas o amestizadas o bastardas bueno han problematizado desde los 70 80 esta frontera entre habitar un espacio geográfico como Estados Unidos siendo de origen latina o de origen asiática lo que en ese momento se llamaba mujeres de color y como estas pensadoras como Gloria Santú o Alcherri Morada que son las que aparecen ahí en la foto están problematizando su lugar denunciación en un fuerte proceso autobiográfico narrativo en donde digamos se reconocen como en una especie de no lugar o una especie de frontera de pensamiento borde de mestizo etcétera y bueno aquí en las fotos está Aura Cúmez que es la que leímos antes las que leyeron uno de los textos y una compañera de una organización chapas chapas que se me chingala antes y Oche Curiel que es una de las como pensadoras afrofeministas lesbicas más difundidas y acá está Ana Carmel también que está como en una actividad que ella también bueno las que alcanzaron a leer el texto hemos también digamos sabemos un poco por dónde va su pensamiento quisiera como decirles que puse a María Lugones bueno aquí traje porque ella es la que a este grupo del proyecto de modernidad colonial les hace bueno a discute o a diáloga con otro de los pensadores de origen peruano que recibe o recibió porque ya falleció recientemente en Estados Unidos Aníbal Quijano quien digamos aporta todo esto que de la colonidad del poder colonidad del saber y colonialidad del ser ella que dice bueno ellos parten de que el momento de la colonización en nuestro continente no sólo el descubrimiento entre comillas de América sino digamos el proceso de colonización ha sido clave para jerarquizar y entender para entender cómo las jerarquías han digamos instaurado un nuevo orden o un nuevo patrón de poder que le llaman colonialidad del poder y no solamente se habla como a nivel de instituciones que se impusieron con la colonia sino también de una producción de sujetos una producción de existencia y de sentidos que está digamos subordinada a este proyecto de a este proyecto colonial que viene también obviamente implantando el capitalismo como un como forma expansiva de que viene desde Europa y que en un momento de expansión de ese capital digamos aquí hay una particularidad porque se impone también una colonialidad a nivel digamos racial ¿no? Entonces hay un discurso alrededor de esta imposición en el que unos cuerpos varian más que otros en los que de acuerdo al color de piel tienen mayor valor social o no entonces básicamente esta esta concepción o esta lo que llaman racialidad está operando desde entonces y bueno pero María Lugones es es una de las figuras clave de este pensamiento de este grupo porque ella también cuestiona que así como se impone la colonia del poder del saber y del ser hay también una particularidad en la forma que se impone el patriarcado que es lo que nos interesa ahorita en este curso y ella entonces aporta esta idea de la colonialidad del género que seguramente lo han escuchado quienes nos nos dijeron que ya habían estado leyendo feminismo de colonial de forma autodidacta y lo importante aquí es más allá de las discusiones de estos de esta escuela entender que lo que están poniendo en el centro es que hay un digamos hay una hay una un cuestionamiento a cómo la jerarquía de esta sociedad que se impone con la colonización del continente crea obviamente diferencias raciales diferencias no solo de clases sino bueno de clases de poder económico pero también de concepción de lo humano de lo que es válido lo que no es válido de lo que se considera como conocimiento lo que no es conocimiento y y en este caso la colonia de género digamos impone esta forma patriarcal de ver las cosas pero al mismo tiempo concibe o digamos impone una forma de ver a las hembras colonizadas como inferiores pero hay aquí una particularidad que nos invita a pensar si las digamos quienes estaban aquí cuando llegaron llegaron los conquistadores o los invasores eran consideradas mujeres esa es la pregunta que se hace Lugones quien es una mujer y eso implica digamos para el feminismo cuestionarse que estamos entendiendo por una mujer quien es esa mujer la que queremos liberar o la que queremos emancipar entonces ella bueno en un estudio como ustedes vieron en el texto de Aura Cume que se alcanzaron a leerlo que retoma pues digamos el trabajo de otras pensadoras de origen por ejemplo esta Oyegumi que es de origen nigeriano en donde ella ya está problematizando y retomando pues una crítica que se ha hecho desde hace desde hace décadas desde el pensamiento que feminista es que esas a las que consideraban por eso el sombray eso hembras colonizadas a las que nosotros podemos leer como mujeres a la luz de los años en realidad pues se están considerando como hembras porque ni siquiera tenían el carácter de humana o de bueno de de humana y de de mujer Simón de Beauvoir se pregunta en 1948 no sé bueno dice no se nace mujer se llega a hacerlo pero estaba pensando en qué mujer estaba pensando cuando y eso nos remite a uno de los como discursos muy paradigmáticos digamos de la del pensamiento afrofeminista de esta pensadora que se llama Sergio Néstor que digamos ella pues en en un momento estuve revisando que podía pasar el video pero parece que no lo va a estar ahí está si ven como un este dice acá conoce una mujer si ok vamos a ver si lo puede a ver retomando un poco María Lugones nos propone pensar o problematizar qué es eso de en qué mujer se está pensando desde el feminismo eurocéntrico y bueno después de una serie de argumentaciones nos dice pues quizás que la referencia que tenemos de feminismo digamos de origen de esta genealogía del feminismo que es innegable que es una de las que nos llegó seleccionas como mujer digamos o como digamos digamos la forma de concebir de concebir la opresión de una mujer burguesa blanca pero sexual es lo que nos dice María Lugones tratando de problematizar o dialogando justamente con este feminismo retomando los trabajos y el cuestionamiento que hacen las afrofeministas desde hace décadas sobre que la experiencia de opresión de las mujeres no es universal entonces y tan es así que por ejemplo en 1851 estaba hablando ya de acaso no soy una mujer les dicen en un congreso de ella fue esclava y estaban como ya ya tenían como permiso de reunirse con todos el movimiento anti esclavista y abolicionista en Norteamérica y hace como un hace un speech hace un discurso muy emotivo sobre ni siquiera ella les dice a sus compañeros y compañeras ni siquiera nosotros tenemos la categoría de mujer y bueno más bien acaso no soy una mujer porque también hago como los trabajos igualmente pesados que los hombres acaso no soy una mujer porque digamos parí pero realmente aquí nos está hablando de que no se estaba siquiera tomando ni siquiera estaba concibiéndose a la mujer negra como mujer solo casi como una bestia o no tenía ese carácter humano sino como solamente como hembra como productora de fuerza de trabajo entonces yo encontré una versión bien bonita de este de este a ver si voy a ver que dura un minuto estamos viendo tiempo sobre es un lo retoma unas compañeras en Chile en esto de las revueltas a ver si puedo que a ver si lo podemos tocar y bueno dura un bien poquito a ver me dicen si se si se escucha bien no no sé yo no escuché se veía pero no se escuchaba creo que le tienes que poner así como compartir audio también pero no sé cómo se hace eso no creo que tienes que dejar de compartir y luego vuelves a compartir pero cuando compartes le pones compartir con audio no creo que es así yo ya lo ubiqué aquí en el youtube si quieres lo lo puedo compartir ah perfecto este ya te detuve tu compartición de pantalla pero ahí va gracias ah me faltó hacer me faltó hacer justamente eso perdón compartir sonido hasta el 1 22 desde el principio y hasta el 1 desde el principio si por todo hablando ese hombre ahí él dice que las mujeres deben ser ayudadas a subir los carruajes y alzadas sobre zanjas y deben tener el mejor acento en todos los lados uy se me se me atoró aquí el este nadie nunca me ayudó a subir un carruaje o a pasar sobre un charco de barro jamás me dieron el mejor acento acaso acaso no soy una mujer mirenme miren mi brazo he arado y plantado he reunido los graneros he trabajado tanto como un hombre ningún hombre pudo sobrepasarme acaso acaso no soy una mujer puedo trabajar y comer tanto como un hombre tanto como un hombre cuando lo recibo y aguantar los latigazos también acaso no soy una mujer he parido 13 niñas y he visto a la mayoría ser vendidas a la esclavitud y cuando lloré el dolor de una madre nadie me escuchó solo Jesús me escuchó acaso no soy una mujer me emociono cuando hago esta voz en la cabeza como la llaman intelecto eso mismo cariño que tiene que ver eso con los derechos de los negros o con los derechos de las mujeres bueno si mi copa es más pequeña que la tuya no serías cruel si no me dejaras llenar la mía ese otro hombre de ahí el que está todo vestido de negro él dice que las mujeres no pueden tener los mismos derechos que los hombres porque Cristo no era una mujer ¿de dónde vino tu Cristo? ¿de dónde vino tu Cristo? de Dios y de una mujer el hombre no tuvo nada que perconecer si la primera mujer que hizo Dios tuvo la fuerza para poner el mundo pata para arriba por sí sola estas mujeres juntas no pueden volver a ponerlo en su lugar y eso quieren hacer más vale que los otros las dejen muchas gracias 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 Ana bueno este es un discurso emotivo que obviamente es una representación porque fue dicho en 1871 entonces en 1851 pero ahora se está retomando mucho justamente como en todo este desenterramiento de las fuentes que fueron que fueron olvidadas que fueron borradas y bueno esto nos hace o sea esto como a qué viene la acordación viene porque resuena con lo que está María Lugones estaba María Lugones retomando el trabajo de la nigeriana Yegumi ya se están preguntando qué es eso qué es eso de qué es la mujer a la que se refiere el feminismo voy a seguir con la presentación si van teniendo dudas las apuntan y al final por favor si ven esto de la colonia del género sí ok entonces eso también tiene que ver un poco con lo que leímos con Aura Pume en el que bueno este es el libro de Oye Gumi que es de origen nigeriano igual estudió en Estados Unidos y ella está se llama la invención de las mujeres que tiene que ver con qué qué es lo que digamos la en la idea de colonia de género de María Lugones es más clara es que no en todas las sociedades el género es un principio organizador jerárquico o sea no o sea digamos el desde donde se pensó el feminismo o el patriarcado digamos más clásico es el dominio del hombre y la subordinación de las mujeres sin embargo en la tesis de Oye Gumi y bueno ella es filóloga bueno estudió lenguas letras encuentra digamos sobre todo estudiando las comunidades yoruba de las donde ella también proviene en donde digamos no hay esta jerarquización como la conocemos sino digamos es más complejo no es que no la haya sino que es muchísimo más complejo y nos también nos vuelve a decir las mujeres esclavizadas o racializadas ni siquiera se les consideraba humanamente mujeres sino bestias o hombras para marir hembras para parir mano de obra o bestias de trabajo ¿no? Entonces y eso nos hace pensar que para hablar de género o sea no podemos hablar únicamente de género eso como que ha sido una de las enseñanzas del pensamiento que cuestiona la colonialidad es que es género y lo que llamamos raza entre comillas porque bueno recordemos que la raza es una construcción social ¿verdad? son históricamente indisolubles al menos en las regiones en donde hay pues estos en casi todo el planeta procesos coloniales de larga data y densidades históricas en los que siempre el género y la etnia o digamos la procedencia están se presentan como embricados que están ahí jugándose y que son co-constitutivos es decir que uno y otro no se puede pensar de forma independiente y algunos digamos esta idea también pues espejar con lo de Aura Cúmes y Lorena Carnal porque ellas también están pensando justamente digamos están pensando cómo se imbrican estos patriarcados a unas unas hablan de el tronco patriarcal como lo vamos a ver más adelante y otras hablan como de colonialismo patriarcal ¿no? Entonces hay una serie de en todas coinciden en todas estas corrientes coinciden en que hay una serie de relaciones de dominación múltiple que están expresándose todo el tiempo en lo social y bueno son co-constitutivas algunas le llaman sexualidad raza clase algunas están como digamos hablando también de edad de diversidad funcional de religión unas le llaman imbricación de opresión en matriz de dominación interseccionalidad es como un digamos vocablo que ha circulado bastante y otras le llaman amargama de dominación en donde también están constituyéndose todo el tiempo o se están tejiendo entre entonces pues las preguntas que nos arrojan estas compañeras es bueno en todas coinciden que la experiencia de la opresión de las mujeres no es universal porque no por ver estas excepcionalidades en las mujeres mayas o las mujeres yorubas sino que en realidad o sea la forma de digamos tan específica de dominio racial en muchas geografías sobre todo en América Latina pues nos da a ver que la complejidad de o la diversidad de orígenes de mujeres también es un problema no es un problema sino que se expresa de forma específica en el momento de pues de las luchas en conjunto ¿no? Entonces las preguntas que yo arrojo también es cómo se gestionan estas relaciones de dominación y jerarquías al interior de los proyectos feministas y cómo se articula una lucha en común que es lo que vamos a estar viendo en las próximas sesiones con los trabajos de las compañeras y bueno yo así como también de forma general para como poder bueno para darles este panorama general de lo que la interseccionalidad también está problematizando hay muchísima bibliografía al respecto pero como a manera de síntesis como también todas estas digamos opresiones condiciones específicas relaciones de dominación están expresándose todo el tiempo ¿no? aquí la interseccionalidad propone no dejar de ver que las mujeres estamos atravesadas no solo por el género sino que también digamos por todas estas condiciones ¿no? que son en diferentes estos son diferentes niveles y capas y bueno retomando la la lectura vemos cómo hay de estas dos pensadores de origen maya bueno maya Xinka y maya K'iche cómo ellas están planteándose explicando el patriarcado ¿no? a mí me encantan estos textos porque nos pues nos ayudan a problematizar y a bueno y eso tiene sus consecuencias ya en en los proyectos porque pues si ustedes se dan cuenta cuando ahora Cúmez habla de sostiene que el patriarcado se impuso durante el proceso de colonización pero da una forma da un nuevo una nueva jerarquización y reacomoda el orden de género y no es que no es que haya un orden armónico previo donde digamos no hubiera no podemos saber no podemos saber qué tipo de patriarcado había en términos tan específicos pero sí podemos indagar en las fuentes en las fuentes existentes y en bueno ella hace esta citación de la lectura más contemporánea del Popol donde ya se no es una lectura contemporánea digamos donde trae trae al presente como en el desde el mismo desde este texto desde hace cinco mil años no se estaba pensando en hombre-mujer sino se habla de este que es como la expresión de estos seres que pueden ser ancianos niñas ancianos hombres-mujeres que por lo que entiendo que dice Aura Kumer es digamos una idea de nombrar lo que nosotros sería lo humano ¿no? y cuando habla de dominación de la naturaleza bueno cuando el patriarcado llega en el momento de la colonización también se impone un androcentrismo en la lengua castellana y también de ser una sociedad tan plural tan digamos bueno que organiza la propia diversidad expresada en diferentes seres pues se va reduciéndose hacia el sentido de seres humanos hombres o mujeres pero en realidad esta interrelacionalidad o esta pluralidad digamos está está operando en el pensamiento maya al menos que nos compartan Aura Kumer y también como habla un poco de la idea de la complementariedad que también es un poco polémico y de la de cómo digamos no es que se presente jerarquizado las relaciones entre hombres y mujeres al menos en en este en este digamos recuente histórico de lo maya sino que más bien no necesariamente los hombres ocupan un lugar de superioridad sobre las mujeres y que con el con la llegada de la colonización se impone esta forma patriarcal y bueno empieza la idea androcéntrica sobre todo la idea de dominación de la naturaleza se asocia a la a la dominación de las mujeres de hecho ella por ahí cita dice en realidad los los indígenas mayas o los indígenas colonizados no han podido dominar la naturaleza y por eso no han podido dominar a las mujeres porque hay un hay un orden de género distinto entonces humes eso pues pues cuestiona de algún modo está o está dialogando también con la misma María Lugones con Rita Segato etcétera hablar de patriarcado de baja intensidad y está dialogando también con otra digamos rama del pensamiento feminista que sería el feminismo comunitario que en este caso leímos este texto de Lorena Carnal de origen Xinka en donde ella habla del tronco patriarcal a través bueno si se fijaron ese texto está escrito en primera persona es un texto como de un carácter testimonial y ella bueno testimonial podría ser leído así o bueno está teorizando a partir de esa experiencia y entonces ella habla retoma esta idea de entronco patriarcal en donde converge es que no es que haya no es que antes no haya existido el patriarcado sino que sigue operando y que en el momento de la colonización más bien hubo un encuentro de estos patriarcados y hablan de un entronco patriarcal ¿no? Entonces para ir agilizando esto cuáles son esas o sea cuáles son las consecuencias políticas de estas lecturas pues bueno eso depende de las que luchan ¿no? no necesariamente de las que escriben y a lo mejor las que escriben y las que luchan son las mismas o están digamos están reflexionando a partir del luto y creo que para sintetizar un poco los aportes de lo que hemos estado viendo y hacernos más preguntas es retomar bueno lo que Silvia Rivera desde el principio estaba diciendo no lo de que lo colonial es una lo de colonial es una moda y lo poscolonial es un deseo sino de que no hay descolonización sin práctica descolonizadora es decir en esta separación de impuesta digamos tomando la idea de Lugones de colonialidad del poder y de colonialidad del saber y colonialidad del ser en esta separación de razón de emoción en separación de cuerpo y palabra separación de práctica y teoría ya preguntarnos por la descolonización podría ser ya una práctica descolonizadora sin embargo no es como que aquí lo importante creo que no es como la definición en términos cerrados sino más bien desde donde se está pensando esta práctica descolonizadora y luego otra de las digamos reflexiones que pueden sintetizar no se puede descolonizar sin despacializar que un poco lo dice Mujeres Creando de Bolivia pensando en que justamente como nos aparecen imbricadas estas categorías o sea no puede estar separado este proceso tampoco de descolonización sin despatriarcalización porque el proyecto feminista o al menos es lo que te preguntan se está hablando de un proyecto también descolonizador un proyecto que ponga en el centro justamente o que tenga una lectura de estas opresiones de forma imbricada o pueda desarmar este amalgama en un proceso simultáneo ¿no? Entonces en todas coinciden en que la sujeta del feminismo tiene pertenencias cruzadas y que y entonces ¿cómo podríamos hablar de un solo proyecto del feminismo? ¿cómo podríamos hablar de bueno más bien si se está pensando en alianzas entre mujeres de distintos orígenes ¿cómo gestionar esas diferencias? ¿y cómo se dirimen las diferencias y conflictos en medio de estas relaciones subconstitutivas? La administración y bueno todo esto ocurre con la existencia del Estado todo esto está paralelamente si bien la lucha feminista está desplegando en diversas capas o en diversos espacios en todo esto sigue operando el Estado colonial el Estado patriarcal el Estado y el digamos el Estado también que administra cierta parte de las reglas del capital aunque el capital también tiene sus propias reglas digamos sigue operando y también hay como toda una contraofensiva o digamos una lectura apropiada de parte del Estado en esta administración de las diferencias de forma más individual o desde las instituciones como podemos ver pues hay una política pública que ya hasta se dice interseccional y parece que administra estas diferencias a manera de subsidios a manera de espacios de cuotas para comunidades de diferentes orígenes como una manera de pues es un doble filo para desde mi punto de vista es una forma como de administrar estas diferencias pero también es una forma o sea de pues digamos de de limar como dice como dice Raquel de limar las pues estos las formas más puntiagudas de rebeldía y de desafío al orden colonial entonces ahí es un doble efecto que bueno hay todo un seminario para poder discutir estas políticas de inclusión tendríamos que tener otro pero a lo que voy es que digamos el poder entender que la colonialidad y la expresión de género está mediada a través de de esta densidad histórica colonial menos en nuestro continente y en otros lugares nos permite digamos pensar en un sujeto del feminismo o sea cuáles son nuestras genealogías desde dónde estamos desde si hacemos incluso este ejercicio que lo vamos a hacer de dónde conocemos el feminismo desde dónde nos llega ¿no? yo tuve bueno tuvimos que pasar como cinco o seis años en la universidad para conocer los textos de ahora Pumes y Lorena Carnal ahora creo que están circulando mucho más pero siempre la digamos nuestra nuestra beta del feminismo pues es las clásicas ¿no? son las que como más circulantes que tiene que ver justo también como geográficamente y geopolíticamente circulan más los discursos que vienen del norte global entonces pues hasta aquí yo le dejo como la digamos la exposición y me gustaría que hiciéramos una pausa bueno aquí están las referencias están estos textos y antes de irnos a la pausa este quisiéramos a ver son las diez veintitrés digo once veintitrés pues que será diez minutos ocho minutos siete minutos once veintitrés que regresamos a las once y media les parece y ya poder hacer la discusión en los grupos sí está bien decimos que si nos podías compartir tu presentación y tal claro sí 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 claro yo no estoy viendo el chat ya lo vi entonces se haría una pausa retomamos a las once y media y a partir de ahí se trabaja en grupos decía el el texto el letrero sí la idea es esa que si tienen dudas por favor las pueden poner en el chat y eso ya podremos también retomarlo como parte de la reflexión de las digamos en la plenaria entonces si tienen comentarios o dudas me gustaría más bien que fueran en el chat para digamos centrar para ir siguiendo la estructura más o menos que planeamos para que nos alcance el tiempo y entonces y poder tomar un descanso ahorita y después vamos a hacer los equipos ahorita nos quedamos a ver cómo armamos los equipos y ya lanzar estas preguntas de reflexión colectiva seguramente quedan dudas y entonces por ahí por el chat ok entonces dudas en el chat nos vemos ya en 5 minutos porque ya nos nos robamos dos entonces en 5 minutos nos vemos 11.30 reanudamos con actividades de grupo y ya le damos a la discusión ahí entre todo entre todas vale nos vemos en 5 minutos 4.45 bueno vamos a ver esta instrucción que es estas 3 preguntas bueno vamos a juntarnos en grupos de 4 aproximadamente de 4 a 5 algunos van a quedar de 5 y preguntarse que dialoguen sobre estas 3 preguntas y a lo mejor las pueden hacer una a una o las pueden hacer como ustedes van a decir las rondas son 3 son 3 preguntas son 4 participantes tendrían que ser 12 cada quien podría hablar 2 minutos por cada intervención porque si no no van a alcanzar a recoger pero va a haber una o dos de en cuanto entren a los grupos que las nombren como voceras o que estén apuntando para que pueda recoger la experiencia de las 4 que están hablando entonces se ponen de acuerdo y bueno la primera reflexión sería cómo ha sido nuestro acercamiento a la reflexión feminista algunas referentes experiencias que partan pues de la cotidianidad o de nuestra propia trayectoria vital cómo atraviesan algunas de las nociones que hemos expuesto en sus prácticas o reflexiones feministas o luchas de mujeres o luchas concretas en las que estén o sea si se problematiza si hay algunos rasgos si no se habían puesto a pensar si no no checa esta teoría con lo que está sucediendo en la realidad actual etcétera si conocen esfuerzos que gestionen las distintas relaciones de dominación entre mujeres y alguna bueno que gestionen las distintas relaciones de dominación que aparecen aquí era la pregunta o sea si algunos proyectos están organizaciones o instituciones digamos gestionen estas distintas capas de dominación y si tienen alguna experiencia que quieran compartir y bueno la idea es que no hay respuestas correctas y no tenemos noción del feminismo si no habíamos leído a estas referentes y no sé o sea no hay respuestas correctas más bien se trata de compartir desde donde estamos hablando y también saber desde bueno sí como como que es un paso también al autoconocimiento al reconocimiento de la propia genealogía por llamarlo de una forma entonces eso si tienen alguna duda antes de hacer los equipos podrían poner las preguntas en el chat por favor para tenerlas más no sé si disponibles claro gracias ahora mismo se las pongo aquí vamos a estar a todos modos para cualquier duda o en el chat creo que pueden poner dudas entonces nos vemos son 1135 les parece de aquí a las 12 o sea tenemos 25 minutos bueno Jenny dice que se tiene que desconectar pues espero que se preserven las 44 porque está diseñado para los 10 grupos entonces les recomiendo que solo hablen dos minutos cada una o que ustedes vayan calculando también un tiempo pero bueno que junten las tres preguntas las tres reflexiones y puedan hablar de 5 a 10 minutos cada uno vale bueno pues nos vemos a las 12 creo que esta parte no se tiene que grabar porque más bien a ver tiene sus ventajas y sus desventajas entonces creo que apropiándonos también de de estas herramientas como siempre han sido las luchas como apropiándose del presente y también deshaciendo pues el presente me parece muy importante que quedar claro pues que la sesión de hoy está pensada en aportar digamos esta densidad histórica este contexto de donde nacen estas discusiones retomar algunos conceptos de las pensadoras que obviamente no las piensan en abstracto tampoco sino que a partir de experiencias bien concretas lo empiezan a bueno y que tienen el acceso ¿no? a la producción y a la discusión de su propio pensamiento pero que en realidad pues están inspiradas en justamente en las experiencias y en la problematización del conjunto de mujeres y eso también me hace pensar que nuestra deformación universitaria también está atravesada por la colonialidad del poder la colonialidad del saber diría María Lugones o dirían digamos o como acaba de decir la compañera Laura que no le dicen así pero que al final sentimos como algunos conocimientos algunas nociones algunos conceptos pareciera que son más importantes que otros o que nos explican nuestra propia experiencia o nuestras propias nuestros propios dolores y creo que desde la lo que dicen como está muy menos valorizado la propia vida el testimonio lo que importa es digamos la sistematización que es importante pero a lo que voy es que esto que yo les expuse es todo la mayoría es demasiada bibliografía yo tomé un diplomado de estudios feministas en América Latina lo cual en un momento muy importante que fue en 2017 y digo les hablo desde la experiencia para entender cómo se van haciendo también estas reflexiones y estaba bien interesante este diplomado porque todas estábamos en las luchas hacia el calor de las calles al calor de los conflictos al calor de los retos que implica trabajar entre mujeres o trabajar en proyectos digamos que no necesitan que tienen una politicidad que no está reconocida como puede ser la creación el arte la teología que están digamos discutiendo ahí sentidos y simplemente nos están dando un espacio de expresión y de creación con otras mujeres entonces este este diplomado que es el primer diplomado bueno es uno de los primeros diplomados en la ciudad de México porque yo en mi en mi trayectoria vital había querido como estudiar en mí mismo y mi acercamiento pues viene más bien como por la música las canciones la contracultura y cuando ya esta oportunidad bueno que había tenido como diferentes momentos en los que quería estudiar el diplomado de verano de colmes que está 20 mil pesos y que no hay becas entonces estos espacios que se han abierto en la academia abierto entre comillas que se han ganado también responde justo como a todas estas mujeres que han entregado su vida también a estar pues ahí a punta del pico de piedra encontrando un espacio y ese diplomado está ahora es presencial pero eso para mí fue que me abrió bastante el panorama del feminismo latinoamericano efectivamente pues nuestra pues nuestra genealogía más universitaria bueno en mi caso yo también les decía por la música la música en inglés la contracultura el punk el 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 feminista pero era pues básicamente nunca había reconocido como esta otra parte de como latinoamericana o de estas geografías en donde pues está super enterrado este conocimiento y la memoria de las coloniales de las regiones indígenas o está codificada en términos que no son accesibles entonces creo que es importante digamos como cumplir también como o sea tenemos que siento como como decían los situacionistas como teoría teoría sin práctica es ciega no perdón práctica sin teoría es ciega y teoría sin práctica es vacía entonces creo que el feminismo eso es lo que nos interpela ¿no? los feminismos como justamente no esta separación de cuerpo emoción razón emoción cuerpo palabra separaciones entre teoría y práctica pues justamente las está erosionando las están erosionando las diferentes feministas que están ocupan lugares universitarios en otras ocasiones en otras ocasiones empujan hacia otros lugares en otros se mantienen muy underground en otros lugares están muy muy comunitarios o están desplegando en otros contextos que parece que no son políticos que parece que no son políticos pero que bueno lo vamos a ver en las clases posteriores que hay una politicidad ¿no? desde los espacios domésticos desde los espacios de la cocina desde los espacios de no solo en la producción discursiva o la tradición teórica como se podría ahora usamos esa palabra pero más que teórica pero tenemos que tener una formación histórica porque es parte del ejercicio de ese desenterrar la memoria y saber de dónde vienen o sea encontrar estas finales que es algo que también la compañera Noela ha estudiado en su sociografía uruguaya y que es importante como justo lo que desea Ayute como decir bueno este esfuerzo que han hecho los pensadores mayas como Laura Tumes Lorena han estado o sea pues entrándole a las fuentes históricas tratando como de recuperar esa esa genealogía que no es necesariamente lo occidental pero también que pasa en otras geografías donde las fuentes ya están destruidas donde no hay acceso a la lengua originaria donde los documentos están en bibliotecas inaccesibles etcétera creo que este ejercicio de descolonizar también pasa por justo desenterrar esa memoria y bueno yo los invitaría también como lo que han dicho y que es lo que vamos a ver en las próximas clases esto de partir de aquí o como lo dirían las galletas activas este lugar de enunciación en el que se está disputando no una identidad pero si no una identidad esencialista o digamos una una forma estática de enunciación sino se está justamente problematizando donde estamos en todo esta digamos en toda esta amalgama en toda esta red de dominación en todas estas relaciones de dominación múltiple desde donde estamos hablando porque creo que lo que han dicho hasta que vino alguien que le puso nombre a este que hacemos que trabajo de cuidado para mí entender que el trabajo de cuidado era una de las que tenía pues obviamente una iluminación una digamos como que como que hace clic con la experiencia cotidiana que se trae en el cuerpo pero es importante como que reconocer también que estas pensadoras que nosotros reconocemos como pensadoras y como que podemos poder nombrar lo que vivimos y darle ese estatus de conocimiento a la experiencia creo que eso es hablar de partir de sí y bueno podemos tomar ciertas nociones pero creo que al final somos el mismo proceso colectivo en el que estamos en el mismo proceso creativo nos va a dar la propia experiencia el propio hasta como lo nombran como lo nombramos en diferentes lenguas en diferentes contextos yo estoy aficionando ahora mi tesis y estoy hablando del feminismo de esta cuarta que es como algo que se esconde que está ahí pero le estoy poniendo un adjetivo no sé si me voy a salir esa vez tomando un poco la idea de esta cuarta como un artikel que se esconde que está en peligro de extinción pero que aparece ahí que ocupa estos espacios y luego vuelve a desaparecer entonces como eso pero es importante como darnos ese permiso de poder apropiarnos de ese conocimiento de ser productoras de esas propias reflexiones desde donde estemos y creo que hay una correlación entre o sea en todas estamos de acuerdo que el feminismo no se reduce a la academia pero también es importante como reconocer las activistas que están en la academia digamos también a contrapelo y con una serie como de tensiones y sobre todo reconocer también bueno estoy viendo que hay compañeras de la CONAMI que me damos gusto que hayan recibido la invitación por ahí felicito a través de otras compañeras y que bueno esta es la coordinadora nacional de los misiones indígenas de la academia de México que bueno han tenido toda una serie de formación en los últimos tiempos que también hay una una especie como de es justo esto de que bueno no la llamamos a mí mismo pero estamos desenterrando y recuperando la experiencia la potencia la lucha de nuestros abuelas etcétera y este y justo ahí ahí tenemos que también lo que decía Yuta y lo que Lorena nos está invitando es a sanar estos dolores yo en la idea de que no hay sanación sino hay revolución o sea para que cambien para que podamos sanarnos tenemos que hacer este cambio profundo que no a lo mejor digamos no es necesariamente el ya sentirnos bien sino más bien el luchar cualquiera que esto el contenido de esta lucha ustedes la tendrían que definir en colectivo con sus compañeras pero digamos este sanarnos las heridas del racismo por ejemplo es primero reconocer que hay esas heridas no negarlas y que eso no implique incomodidad para las otras y que eso no implique que se vea una amenaza a la crítica o que digamos que el sanarnos implicaría también hacer rupturas y esas rupturas a veces son necesarias creo que una de las cosas muy importantes que el feminismo nos ha dado los feminismos es justamente digamos reconocer esta historia y saber al menos las compañeras que han estado contra la violencia como de forma más sistematizada digamos nos ha costado mucho trabajo como reconocer la violencia ¿no? ¿dónde está la violencia? entonces creo que cuando las feministas descoloniales nos dicen que hay también una violencia de diferentes capas no solamente es el Estado porque está como digamos exacto ¿no? ahorita que veo los comentarios también reconocer que bueno que esta lucha es conjunta y que estos procesos de sanación van a ser tienen que tener su tiempo su espacio no necesariamente van a ser amables y bonitos sino a veces van a ser dolorosos terapéuticos y pueden tener distintas salidas pueden tener salidas creativas pueden tener salidas también digamos que potencien otros procesos ¿no? no necesariamente el conflicto es digamos o la es como la exacerbación de la teoría por el contrario es más creo que la autocrítica y la empatía por producir digamos este común de que tanto se habla pasaría también por estos procesos de reconocer la dificultad y los conflictos que no tenemos tampoco una metodología acabada para resolverlo también estamos desaprendiendo muchas cosas y en ese sentido creo que las próximas sesiones también hablando de las listas en esta ocasión hablamos casi de las opresiones de las cosas que nos separan pero creo que también en las próximas sesiones vamos a ir hacia las cosas que podríamos compartir en un horizonte entonces por el momento bueno yo voy cerrando había por ahí dos preguntas que quedaran al aire entonces no sé si tengan en el comentario bueno puedo decir acá la colonia de la operación de la creatividad reconocer que también de la creatividad bueno que digamos pues absorbimos no estamos más allá del bien y del mal estamos más allá de esta relación de la dominación pero efectivamente creo que el pues saber de dónde viene saber que estamos en una geografía atravesada por esas colonialidades es una de las pues digamos de las actividades que también nos tenemos que permitir por ahí había una pregunta de que si en este seminario se puede decir de colonia o quedamos con un consenso pues lo pueden decir como quieran pero sí es cierto que descolonial como que reconoce un poco la castellanización de los descoloniales pero bueno para mí es indistinto sé que se habla como desde desde el insecto de la práctica descolonizadora entonces no hay ningún problema este y había otra pregunta ya para ir cerrando que es más del orden de los conceptos entonces esta pregunta es es la de el género no es por sí solo un principio organizador bueno me diría Vanessa si se puede profundizar en esta frase y se diría que género no es lo mismo que sexo me gustaría más tener más clara esta frase sí efectivamente el género es una producción y bueno hasta último tiempo también se está diciendo que el sexo es una producción o sea el concepto de sexo también ya o sea ya está producido y está pasado no hay como una biología pura en la que no tendría que significar un cuerpo o sea hay una lectura más de que un cuerpo se produce también se produce una peta pero acá lo que dice un poco María Lugones y un poco Pumes y un poco Oyewami es que en las sociedades antes de la colonización o digamos no es que el género sea lo preponderante en el orden simbólico o sea sí hay un género y está operando ahí pero digamos no es el organizador jerárquico más que eso sino que hay tendencialmente una complementariedad que bueno hay que también hay una hay varias observaciones sobre la idea de complementariedad masculina-femenina hombre-mujer pero digamos la idea es que el género no aparece únicamente solo porque estamos en una territoria colonizada y después de esta de esta invasión y después de 1892 como dirían los de esa escuela del proyecto moderno colonial se tiene que hablar como de otro de un patrón más específico de poder y en ese sentido se problematiza que el género como como no estamos hablando de lo mismo es un poco lo que nos están diciendo o sea cuando yo pienso en mujer no estoy pensando lo mismo que porque para no sé para mis abuelas o mis ancestras o las de otras compañeras ni siquiera o sea estaban consideradas como bestias o sea tenían toda esa digamos deshumanización entonces la trama está muy rota entonces qué tanto el pensar que bueno y esto que las nuevas lecturas que están haciendo las compañeras pensadoras indígenas que están diciendo a ver pero nosotras estamos encontrando que nuestro orden y nuestro propio lenguaje con los mayas nos está arrojando que efectivamente había otro tipo de relaciones de género que no necesariamente eran un patriarcado tal como lo conocemos donde el hombre únicamente está viva y la mujer subordinada sino que hay una relacionalidad tendencialmente una reciprocidad y o un digamos al menos en el lenguaje un gesto por digamos que las mujeres y los hombres digamos en esta lógica tengan actividades complementarias para sostener la trama de la vida en todo caso entonces bueno creo que ya vamos cerrando ah mira aquí también dice Laura justamente dice la autora menciona que en ciertas sociedades africanas el principio organizador queda en torno a la edad en torno sí exactamente entonces como pensar digamos que eso nos hace por lo menos dos efectos uno entender cuál ha sido cómo es justamente cómo están enlazados el racismo y el sexismo el racismo y el patriarcado y cómo están enlazadas o dónde podremos o cómo buscar digamos otra reapropiación otra reconfiguración del género o ver cómo en nuestras organizaciones en nuestras colectivas están todo el tiempo jugando estas relaciones ¿no? Entonces y bueno saber que que la matriz quizá de donde estábamos pensando ya está tamizada por este proceso colonial entonces bueno pues hasta ahí yo la dejo te agradezco mucho estamos cerrando ya la una entonces no sé si Úsula quieres dar alguna Úsula a las compañeras que me invitaron quieran dar pues alguna despedida palabras y pues hablar un poco de lo que vamos a seguir aquí dialogando entre todas gracias y bueno la idea ahora de las presentaciones cuando había la participación es irnos conociendo como a lo largo de estas bueno ahora ya tres sesiones donde cada vez que participen puedan presentarse ¿no? y así vamos como sociabilizando un poco donde estamos que hacemos a que nos dedicamos y bueno pues gracias Ita tenemos una lectura para la siguiente sesión que será en 15 días y que va a facilitar la compañera Noel hay una lectura que se cambió en el programa tienen una y vamos que se cambió por otra y ahora Noel les va a pasar la lectura que es la correcta ¿no es? ahora las lecturas que están ahí todas son vamos a estarlas trabajando digamos pero les compartí ahí en el chat un texto luego coordinamos para que quede subido a la plataforma un textito que son unas 15 páginas es la introducción a este libro que se llama ¿cuál es tu huelga? ¿cuál es tu lucha? y que son como unas 15 páginas donde es un texto de Verónica Gau intentando conectar las luchas contra el feminicidio en Ciudad Juárez con la huelga feminista en el Río de la Plata y es un si les dan ganas de chusmear es un libro que circuló mucho en México y que fue escrito en el 18 como muy intensamente después de la primer huelga feminista que hubo como en el sur y me parece que en esto que estábamos discutiendo de la lucha abre preguntas y desde la lucha teorizamos y la teoría no es más que organizar una lucha y poner unas palabras a una lucha y esto es un texto que fue escrito con esa voluntad de organizar un poco esa experiencia ahí y un poco sobre eso vamos a estar en la siguiente sesión como tratando de dialogar con estas luchas feministas actuales recuperando todas estas problematizaciones de la amalgama de dominación y recuperando como intentando recuperar algunas luchas como recientes con la invitación a espejarnos y aprender juntas en relación a las luchas que cada una da eso no más y nos vemos el jueves 30 vale gracias tienen todas les llegó por el chat el link de la lectura que se agregó de todas maneras nosotros lo compartiremos ahora en el whatsapp en el grupo y tenemos pendientes de enviarles la presentación de Ita y bueno Ita no sé si también bueno ella también está en el grupo de whatsapp como para seguir el diálogo si quedaron dudas hay comentarios y demás lo podemos seguir por ese canal pero también si quieres en el chat o ahora compartir en el whatsapp o ahora compartir tu correo por si alguien le quiere escribir ahí para continuar la reflexión eso ahí está y pues nada compañeras un gusto enorme poder estar encontrarnos hoy nos vemos dentro de 15 días y siéntanse también con toda la confianza de podernos pues comentar o interpelar por correo por whatsapp o a través de las distintas vías de comunicación que iremos generando también la página y pues eso no sé si si Lulú veo a Lulú pues nada agradecerles a todos fue un gustazo compartir esta primera sesión estoy muy muy contenta muy emocionada de esperar la siguiente ya tenemos ahí una tereita una lectura volver a revisar también nos vamos a mandar por mensajito cuando ya esté lista esta grabación la parte que se haya grabado para que podamos volverlo a ver y tenemos pues suficiente tiempo como para seguir reflexionando les agradezco muchísimo a todas ahí nos seguimos por el chat pues eso gracias compañeras ya están las lecturas tenemos tarea tenemos grabación insumos hay para seguirle pensando pues un abrazo y nos vemos dentro de 15 días un abrazo un abrazo un abrazo